La política de Trump es la del buleador, Marcelo. Es someter, someter. Es con todo el mundo, pero el presidente López Obrador es el que ha logrado los acuerdos mejores. Pero México, nos dicen los chinos, cómo le han hecho. Imagínense un Ricardo Anaya, un José Antonio Meade, que se hubieran dejado pisotear por lo que es Donald Trump y que hubiera pisoteado nuestra soberanía. No nos va a salir mañana Donald Trump con un tuit diciendo que le ofrecimos, quién sabe qué, a cambio, al fiscal, al procurador Barr. No, porque lo habríamos dicho, siempre lo hemos dicho. Sí, nada. Entonces no ofrecimos nada. Es el único que le ha tuitiado y ha dicho lo respeto y me agrada. Si les gusta esta información, suscríbanse al canal. Es muy fácil, solamente le dan el botón suscribirse. Activen la campanita, por favor, para que les lleguen las notificaciones y que tengan un excelente sábado. Y si les gusta este video también, pues denle like y comenten. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene sorprendido al mundo entero, incluso a los chinos. Los chinos le están pidiendo consejos a México para tratar con Donald Trump. Les preguntan, le preguntan a Marcelo Obrador, le preguntan a Andrés Manuel, oye, ¿cómo le están haciendo? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador es el que mejores acuerdos ha tenido, el que mejores acuerdos ha logrado con el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump. De hecho, esto lo revela Marcelo Obrador en lo que es una entrevista con Ciro Gómez Leiva. Ni Canadá, Justin Trudeau, ni Alemania, Angela Merkel, ni Emmanuel Macron, Francia, ni ningún otro país del mundo ha logrado los acuerdos tan importantes que ha tenido México como los que ha tenido México con Estados Unidos. Esto es lo que está diciendo el canciller Marcelo Obrador acerca del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es más, aquí está el tuit, el presidente López Obrador es el que ha logrado los mejores acuerdos, mejores que otro lado, hasta los chinos me preguntan cómo le hemos hecho, ¿no? Vamos a checar los fragmentos, los audios de esta entrevista y vamos a irnos por partes. Que incluso Evo Morales está metido en esta historia, o lo quisieron meter los de la oposición, muy ridículamente, vamos a checarlo. Este fue el tuit que comenzó todo y que la oposición pues le ardió muchísimo porque aquí Donald Trump está reconociendo que respeta muchísimo a Andrés Manuel López Obrador y que, pues por supuesto, que le gusta Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que le agrada. Nada más que los gringos dicen me gusta en lugar de me agrada, ¿no? Bueno, dice, se ha completado todo el trabajo necesario para declarar a estas organizaciones, como ya saben cómo, ¿no? A las organizaciones que provocan la inseguridad en México. Dice, estatutariamente estamos listos para hacerlo. Sin embargo, a pedido de un hombre que me gusta, o sea, que le agrada pues y respeta y que ha trabajado también con nosotros, el presidente Andrés Manuel López Obrador, nosotros, el gobierno de los Estados Unidos, retrasará temporalmente esta designación e intensificará nuestros esfuerzos conjuntos para tratar decisivamente con estas organizaciones viciosas y en constante crecimiento, ¿no? Y esto le ardió rotundamente a la oposición. Y es que Andrés Manuel López Obrador, para los que no lo sepan, yo sé que la mayoría de los saben, esto fue sumamente viral, que Andrés Manuel se reunió con el procurador general de los Estados Unidos y le dijo, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a permitir una intervención, ¿por qué? Por el simple hecho de que nuestra constitución está así. No puede haber intervención extranjera, eso sería traición a la patria por parte del presidente. No, aquí fue donde lo dijo Andrés Manuel López Obrador, lo puso en su lugar, o sea, le reiteró eso y dijo Andrés Manuel en la mañanera del viernes, pues, ayudó mucho que William Barr fuese un abogado porque entendió en el marco jurídico que nosotros no podíamos permitir eso porque estaba en nuestra constitución. Luego, Marcelo Obrador dijo, a nombre del gobierno de México, agradezco la decisión del presidente Trump de postergar la designación de estas organizaciones, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también la respeta y aprecia, ganó la cooperación y habrá buenos resultados. Bueno, eso ya queda como antecedente a esta historia para los que no lo sabían. Yo sé que muchos sí ya lo sabían, pero hay que dar la nota completa y hay que poner antecedentes para poner en contexto todo esto. Ahora, ¿qué va todo esto? Que la oposición anda diciendo que lo que sucedió con Ove Morales, de que se fue a Cuba en un viaje, fue a petición de Donald Trump, que Donald Trump le puso como condición a Andrés Manuel, saca a Evo Morales y yo no designo a estas organizaciones como ya saben cómo, ¿no? Eso es lo que anda diciendo la oposición, lo cual es sumamente falso. El canciller Marcelo Obrador, en la entrevista con Ciro Gómez Leiva, lo revela completamente. Evidentemente, primero que nada, el canciller reitera que Donald Trump no estaba bien informado de la estrategia que está llevando el presidente Andrés Manuel López Obrador para la seguridad en México. Y una vez que la conoció, cambió de opinión completamente. Es decir, la reunión que tuvo Andrés Manuel López Obrador con William Barr, les explicaron a fondo cuál es la estrategia. Y ellos, ¿qué creen? Estuvieron de acuerdo con el presidente, estuvieron de acuerdo con la estrategia que está llevando y confiaron rotundamente en él. Y eso le está doliendo a los piranistas, le está doliendo hasta el alma, ¿no? Les está doliendo que la estrategia de seguridad del presidente va a tener éxito. Vamos a escuchar. Probablemente eso también tuvo un impacto. ¿El presidente Trump no estaba? ¿Te da la impresión de que no estaba lo suficientemente informado de las implicaciones? No estaba suficientemente, no de eso, sino de qué es lo que está haciendo México. Por ejemplo, la Guardia Nacional pensaban que ya habíamos terminado. Hay muchas cosas que no les quedaban claras que ahora sí las tienen claras. Vamos a ver cómo. Ahí está, amigos y amigas. Ellos pensaban que ya tenían la Guardia Nacional completa, ¿no? Es lo que dice Marcelo Obrador. Y también dice que no tenían las cosas claras y que ahora sí las tienen claras. También vamos a hablar de China ahorita, más adelantito. Pero la segunda cosa es que desmiente esto de Evo Morales. Decían, no, es que Andrés Manuel ofreció a Evo Morales a Trump y por eso sucedió esto, ¿no? De hecho, esto no es verdad. Evo Morales se fue en un viaje temporal. Con respecto a la información que circula sobre Evo Morales, precisamos que el día de hoy el señor Morales viajó por la mañana rumbo a Cuba. Según nos informó, se trata de un viaje temporal. O sea, no se despidió ni del gobierno, no se despidió ni del pueblo. Por el momento, esa es la información disponible. Es lo que nos dice Roberto Velasco, quien es el encargado de lo que es comunicación social de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, pues es vocero de lo que es Marcelo Obrard. Y de hecho, aquí con Ciro, pues lo reiteran. Nos dijo Evo Morales, que Evo Morales, este... Nos dijo Evo Morales, dice Marcelo Obrard, que era un viaje temporal. No nos dijo nada más. Si se hubiera ido permanentemente seguro se habría despedido, no solo del gobierno, sino del pueblo de México. Y vamos a escuchar cómo es que le dijo a Ciro Gómez Leiva, que lo dejó con el ojo cuadrado, que no le ofreció nada México a Donald Trump. Y es que no tiene por qué andarle ofreciendo nada. O sea, ¿qué mentalidad es esa? Pero creo que aquí lo valioso son dos elementos. Ese es un elemento y el otro es que dice que vamos a cooperar. Entonces, evidentemente, la opción estratégica que está tomando, que me imagino fue parte de la conversación con su procurador, que hoy regresó, es, pues, mejor intensifiquemos la cooperación con México y no la dinamitemos. ¿Eso fue todo? ¿No le ofreció nada México al gobierno de Donald Trump? No nos va a salir mañana Donald Trump con un tuit diciendo que le ofrecimos, quién sabe qué, a cambio, al fiscal, al procurador Barr. No, porque lo habríamos dicho, siempre lo hemos dicho. Sí, nada. Entonces, no ofrecimos nada. Si le presentamos al fiscal qué, en dónde estamos, qué estamos haciendo, cuáles son las principales acciones que el gobierno ha tomado y hacia dónde pensamos avanzar los próximos meses. Y me dio la impresión de que no estaba suficientemente informado de ello. Probablemente eso también tuvo un impacto relevante. Bueno, aquí, por ejemplo, lo que ya les dije, no tiene por qué ofrecerle nada a México, a Donald Trump, para empezar. Ellos son los que arremitieron. Ellos son los que querían intervenir aquí. Y en segunda, dice Marcelo Obrard, pues, nosotros hubiéramos dicho, somos totalmente transparentes. El gobierno de Andrés Manuel es totalmente transparente y hubiera dicho si le hubieran ofrecido algo. O sea, ahí está la diferencia con otros gobiernos, amigos y amigas. Y aquí revela algo súper importante, Marcelo Obrard, que los mismos chinos están impresionados de que Andrés Manuel López Obrador esté teniendo este trato con lo que es Donald Trump. Están impresionados de cómo es que Andrés Manuel trata y doma, literalmente, al presidente de los Estados Unidos, un presidente berrinchudo, un presidente que ha remetido con medio mundo, medio mundo literalmente, amenazado a medio mundo. Y Andrés Manuel es el único de los presidentes en el mundo, ni siquiera Emanuel Macron, ni Justin Trudeau, ni Jair Bolsonaro, ni ningún otro. Es el único que le ha tuiteado y ha dicho, lo respeto y me agrada, amigos y amigas. Vamos a checarlo. Y son países más poderosos. No sacamos un tratado, no sacamos el tratado comercial, sé que ese es el Congreso y demás. Espérate, todavía no se cierra. Todavía no se cierra. Pero México, nos dicen los chinos cómo le han hecho. O sea, tienen otra visión, una visión más de respeto a México, decir, bueno, la estrategia que México ha seguido ha sido más eficaz que la nuestra. Buena noticia entonces lo de hoy. Sí, creo que es buena cosa. Es buena noticia, si no nos meten una tensión y una dificultad muy grande. Bueno, finalmente y aprovechando, Marcelo. O sea, los chinos, una potencia emergente. Bueno, ya una megapotencia. La próxima, podríamos decir, hegemonía. Ya superan el Producto Interno Bruto a Estados Unidos, aunque no lo quieran decir. Estados Unidos no saca noticias de eso ni nada. Pero lo cierto es que sí, China pidiéndole consejos a Andrés Manuel López Obrador sobre cómo tratar con Estados Unidos. Es increíble, amigos y amigas. Y es que no nada más tenemos mucho presidente, sino que tenemos también muchísimo canciller, hay que decirlo. Esa es la realidad. A mí me tiene impresionado cómo es que Marcelo Obrard ha tratado todos estos temas de manera sumamente madura y ha defendido a México sobre todo. No ha dejado que Donald Trump pisotee a lo que es nuestro país y nuestra soberanía. Por supuesto, estamos hablando de Ebrard y también de Andrés Manuel López Obrador sobre todo. Porque Andrés Manuel López Obrador es el que está llevando la batuta y es el que tiene la relación con Donald Trump. De hecho, lo dice Marcelo Obrard, nada más que no les puse ese extracto de la entrevista que dura alrededor de 12 minutos. Dice Marcelo Obrard, si Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador no hubieran tenido esa relación de cercanía, de respeto, ahorita estaríamos en otras circunstancias. Imagínense un Ricardo Anaya, un José Antonio Meade, que se hubieran dejado pisotear por lo que es Donald Trump y que hubiera pisoteado nuestra soberanía. Entonces, amigos y amigas, el cambio ahí está. De hecho, Donald Trump decía, a mí me cae mal Peña Nieto. De hecho, me llevo mejor con lo que es el presidente Andrés Manuel López Obrador que con el otro presidente que estaba antes, refiriéndose, por supuesto, a Peña Nieto, amigos y amigas. Así que esa es la nota, gran nota, amigos y amigas. Se queda con el ojo cuadrado Ciro Gómez Leiva, se queda con el ojo cuadrado muchísimos otros como los chinos. Los chinos pidiendo consejos al presidente de México. Nos vemos en un próximo video. Suscríbanse al canal, por favor, y denle like si les gustó esta información. Yo soy Isabel Ramírez, reporté para que se vea verdades y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.